Bueno, saludos y muy buenos días a todos. Gracias por estar conectados al programa de Cierce Virtual. Mi nombre es Valeria Santiago, su mediteradora por el día de hoy. Y pues el webinar de hoy se titula Europa Clipper, Visión de Habitabilidad. Y tenemos como recurso a la coordinadora del programa NASA Here to Observe en Puerto Rico, Andrea Artiscana. Nada, recuerden que nos pueden enviar sus preguntas en la sesión de Q&A si es que están participando por Zoom. Y si nos están viendo a través de Facebook Live, pues pueden hacer lo mismo en el área de comentarios. Vamos a estar escogiendo algunas preguntitas al final del webinar para contestarlas. Pero también pues Andrea, si ve que hay algunas preguntas que se están haciendo mientras está corriendo la presentación, pues yo voy a tratar de parar la presentación y pues hacer la preguntita. Y pues nada, ahora sin más preámbulos, los dejaré con Andrea. Que lo disfruten. Andrea, estás en mute. Se me olvidó que estaba muy bien. Sí, ok. Nada, que gracias. Gracias por la invitación. Gracias por hacernos el espacio para presentar lo que es la misión de Europa Clipper. Yo quisiera, como les había comentado a los compañeros, que si tienen preguntas, las vayan haciendo. Porque aunque las contestemos al final, pues tenemos ya un registro de las preguntas que ustedes tienen. Además de eso, yo quería empezar. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Todo el mundo la puede ver? Sí. Perfecto. Este, pues sí, yo quería empezar por, como hacen todos los maestros, les vamos a hablar de un tema y yo quisiera saber que ustedes conocen sobre este tema antes de que yo les dé información. Este, y la pregunta es, ¿qué es habitabilidad? ¿Qué ustedes conocen sobre el término habitabilidad? Han escuchado esta palabra antes, es algo que les resuena con un término que ya ustedes conocen, y me gustaría conocer que ustedes entienden por habitabilidad. ¿Cuál es su definición? ¿Cuál es su definición? Y les voy a dar unos 30 segundos, un minutito, en lo que escriben sus contestaciones en el chat. Pueden también escribirlas en los comentarios de Facebook. Los compañeros nos van a registrar sus respuestas, si no están viendo desde Facebook. Pues, ¿qué es habitabilidad? Hay algunas palabras que nos resuenan, algunas palabras que nos repetimos cuando pensamos en qué es habitable, que nosotros conocemos como habitabilidad. Algunas personas incluyen, pues, aire, oxígeno, tierra, agua, los elementos que hacen la tierra. Otras personas nos escriben y nos dicen, bueno, quizás es más como cosas que están vivas, y pensamos en plantas, en animales, en hongos, en bacterias. Otras personas prefieren más la química y se van más sencillos, pues, es algo que tienen elementos importantes, elementos que nosotros ya conocemos que son importantes para nuestra vida, como el carbón, el oxígeno. Otras personas dicen, si no hay comida, pues, no se puede vivir, así que pues, comida. Y vamos acumulando, ¿verdad? Todas estas ideas, todos estos conceptos que nos llevan a poder definir qué es lo que nosotros entendemos como habitabilidad. En este caso, yo quisiera que redujéramos un poco la percepción de lo que entendemos como habitabilidad. Y dijéramos que es la posibilidad, y la palabra importante de posibilidad, no prueba exacta, pero posibilidad de albergar la vida, ¿verdad? Y entonces eso depende de las interacciones. Nosotros como seres vivos somos seres de interacción, ¿verdad? Nos adaptamos, interactuamos unos con otros. Pero, así que igual, en gran escala, pues, depende la habitabilidad en los cuerpos celestes, depende de sus interacciones con otros cuerpos celestes en el sistema solar en que se encuentran, con la estrella que orbitan. Y habitabilidad, en este contexto, estamos pensando ya en sostener vida por un periodo de tiempo que sea significativo, o sea, que no es como un instante únicamente o una prueba única en ese lugar que no se encuentran otras pruebas, sino que sea algo que sea sostenido. Y, en este caso, cuando nosotros pensamos en habitabilidad, si lo pensamos desde nuestro sistema solar y desde nuestra experiencia, pues, nosotros requerimos agua, energía, nutrientes, ¿verdad? Y ahí un poco vamos viendo cómo estas todas las palabras que usamos comúnmente para describir lo que hace un lugar habitable, las tenemos a gran escala en el sistema solar, como nosotros lo estamos viendo. Así que, ¿qué tiene esto que ver con la misión de Europa Clipper? Pues, Europa Clipper es una misión de habitabilidad. Europa Clipper va a buscar los marcadores de vida en la luna Europa, que es una de las grandes rúspitas. Y los ingredientes para la vida nos referimos a ese conjunto que mencioné anteriormente de agua, energía, elementos químicos. En este caso, también añadí la palabra estabilidad, como una palabra análoga a lo que estaba diciendo de sostener vida por un periodo significativo. Y entonces, se considera que las condiciones en que se ha mantenido la luna, que se han mantenido unas condiciones estables por cuatro billones de años, y se han registrado a través de misiones anteriores algunos elementos necesarios, entendemos que es posible que la luna, debajo de su superficie de hielo, albergue un océano inmenso. Y si hubiese un océano inmenso, pues nosotros rápido pensamos, si hay agua, hay vida. Así que vamos a ir a buscar esos marcadores, esas evidencias que entendemos que pueden existir. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No veo ninguna preguntita por aquí, así que puede ser. Ok. ¿Y por qué se llama Europa Clipper? ¿A qué se refiere esta misión? ¿Por qué este nombre? ¿Qué es un clipper? Pues entonces les puse aquí una imagen, un clipper, es un barco de vela que se usó en el siglo XIX, y se reconocen por su velocidad. No son barcos de vela como algunos que nosotros vemos en el Club Náutico, estos barcos de vela son barcos de vela de velocidad. Y en un principio, la misión anterior a que se adoptara como una posibilidad de misión, se planteó en diferentes instancias. En unos momentos era una misión muy costosa y no se aprobó. Y cuando se aprueba, en ese primer periodo, se llamó el Europa Multiple Fly by Mission. Este nombre, aunque sí representa lo que va a ser la misión, que es hacer unos sobrevuelos alrededor de Europa, necesitaba como un nombre que fuera que la identificara, más allá de lo que iba a ser, sino que la identificara sobre otras misiones. Y clipper es un nombre adecuado, porque además de que vamos a llegar relativamente rápido a Júpiter, clipper es un barco, y vamos a ir a una luna que consideramos un mundo oceánico. Así que es como esa misión, ¿verdad? Que estamos yendo en busca en este descubrimiento, en aguas de su conocida. Y estos son los flybys, a lo que se refiere en esos sobrevuelos. Si ven en la imagen, no sé si ven mi cursor, pero en la imagen podemos ver que está la luna Europa, y atrás está Júpiter, y hay unas líneas sobre la luna, ¿verdad? Unas líneas en diferentes direcciones. Y esos son los periodos donde los instrumentos van a estar activos, midiendo, ¿verdad? Tomando medidas, muestras, sobre la luna cuando pase alrededor. Cabe destacar que el instrumento, la zona, no está orbitando la luna Europa, está orbitando Júpiter. Y en esas órbitas alrededor de Júpiter, entonces, es que pasa por la luna. Ahí también les mostré cómo había empezado el primer logo de Europa, y el logo actual que hace referencia al agua. Entonces, tenemos diferentes tipos de superficie, que porque entonces decimos, ok, sí, puede ser que haya un océano, pero no sabemos si hay un océano. ¿Cómo, qué tiene importante esta luna? Porque hay otras lunas que también creemos que tiene agua. Y entonces tenemos diferentes tipos de superficie, que también nos ofrecen información en esta superficie, que esto en la superficie de hielo, diferentes tipos de marcas. Y entonces ahí tenemos algunas imágenes sobre las secciones texturizadas, que podrían implicar que hay icebergs, se cree que hay otras texturas, que es la segunda, que son circulares, que podrían ser restos de impacto sobre la superficie, o sea, hay impacto, estamos hablando de cuando hay impacto de meteorito. Características lisas, como podría ser un lugar donde hay mezcla, o sea, que hay un cambio de temperatura, y por eso se forma la idea de un charco. Las bandas que forman puñas, que podrían, eso cuando se mueve, ¿verdad? Se mueve la superficie, se forman unos cambios, unas irregularidades en el material, y entonces esas crestas y hondiduras, ¿verdad? Demuestran que la superficie está activa, que no es solamente que se hizo una capa de hielo y se ha ido formando hielo, sino que muestra que hay otras cosas sucediendo debajo de esa superficie. Y si volvemos un poco hacia detrás, en esta imagen que les mostré anteriormente, vemos que tenemos la primera capa, que es la capa de hielo, luego un posible océano, y entre esa capa de hielo y el océano, vemos que hay unas interacciones, ¿verdad? Y en esas interacciones, el hielo va a cambiar de forma, va a generar que la superficie se vea de diferentes maneras. Y eso es importante, porque también mencioné que tenía que haber energía, ¿verdad? Tiene que haber energía. Entonces nosotros entendemos que debajo de ese océano hay una superficie que tiene cambios de temperatura, cambios energéticos, que entonces se pueden producir, esto, como ven aquí, son lo que se llaman unos posibles plums, es por donde sale material de la luna hacia la atmósfera. Entonces aquí, aquí les voy explicando, ¿verdad? Todas las superficies tienen texturas, características como protuberancia, avultamiento, concavidad, patrones, irregularidades, y esto es bien parecido a la Tierra. O sea, nosotros tenemos cordilleras, por ejemplo, en Puerto Rico, tenemos cordilleras, tenemos áreas de mangle, tenemos montañas bajas, tenemos el calzo, ¿verdad? Tenemos diferentes áreas, diferentes texturas en nuestra superficie, si las estuviéramos viendo desde arriba. Y utilizamos esas diferentes características para clasificar las áreas y convertirlas en patrones. De la misma manera que decimos que, por ejemplo, en Puerto Rico tenemos seis áreas que muestran diferencias en temperatura, en cantidad de lluvia, en suelos, en minerales, pues, en Europa queremos investigar esa superficie. Y esos patrones que hemos podido estudiar por imágenes de emisiones anteriores, estudiarlos con profundidad. Poder establecer si lo que estamos viendo en las imágenes que tenemos se puede describir mejor, se puede clasificar mejor, ¿verdad? Y cuáles son las áreas que componen esa superficie. Entonces, ahora, les traje un video que vamos a tocar y que le ponen. Y vamos a ver si lo escuchan. Ok. Este video es un video que yo hice el año pasado para explicar la luna Europa. Lo pueden encontrar en YouTube, está accesible para todo el mundo. Hablo un poco rápido, así que lo que esté en el video lo estoy usando como introducción para que podré explicarle mejor y con más detalles lo que explico en este video de 2015. Déjenme saber si lo escuchan. Europa es una de las 95 lunas de Júpiter. Muchos la conocen por ser uno de los cuatro satélites galileanos de Júpiter descubiertos en 1610 por Galileo Galilei. Además de ser la cuarta luna de las gigantes de Júpiter, es la sexta luna más grande del sistema solar. Siendo un poco más pequeña que nuestra luna, Europa cuenta con 90% de su tamaño. La luna Europa despierta nuestro interés por ser uno de los denominados mundos oceánicos de nuestro sistema solar. Se cree que debajo de su superficie de hielo se encuentra un océano de agua salada que pudiera ser hasta dos veces más grande que todos los océanos de la Tierra juntos. En su centro, se cree que hay un núcleo de hierro rodeado de suelo volcánico. ¿Cómo sabemos que hay agua en Europa? En 1973, Pioneer 10 tomó las primeras imágenes de lejos de Europa. En el 79, las naves gemelas Voyager 1 y 2 pasaron por Europa. Voyager 2 capturó una imagen muy conocida de la superficie que se describió como terreno derretido. Esto proporcionó claves sobre las estructuras del hielo y la actividad geológica. La nave Galileo entre 1995 y 1998 voló 12 veces sobre Europa y nos proveyó las imágenes más claras de su superficie evidenciando la existencia de un océano y terremotos lunares. Los colores azules y blancos identifican el hielo de agua pura. Las líneas rojas y marrones identifican componentes que no son de hielo. Las primeras imágenes nos ayudaron a idear los instrumentos necesarios para las próximas naves. Más reciente Juno en el 2022 buscando contestar preguntas sobre la evolución de nuestro sistema solar y Júpiter tomó la tercera imagen más cerca de Europa. El público se ha inspirado en esta luna ayudando a científicos a destacar sus características. Próximamente una misión de la NASA visitará Europa. Europa Clipper es una sonda espacial, es decir, una nave sin tripulación tipo satélite. Lleva varios instrumentos dispuestos para el estudio de Europa. Esta misión busca determinar la habitabilidad de la luna Europa detectando si hay componentes de vida. En septiembre de este año, el telescopio James Webb identificó marcas de dióxido de carbono en una de las regiones de la superficie helada. Si hay vida en Europa, pudiéramos encontrar vida en otras partes de nuestra galaxia. Bien. Bueno, pues como vemos, ahí hago una pequeña introducción a lo que es la misión de Clipper y repito algunas cosas que ya hemos visto, ¿verdad? Que se cree que hay unos elementos, unos marcadores de habitabilidad, se entiende que hay una posible, una altísima posibilidad de que haya un océano inmenso, ese océano inmenso y esto es una parte que a mí me parece maravillosa, que un cuerpo, una luna que tiene, que es más pequeña que la luna nuestra, la luna de la Tierra, 90% de nuestra luna, tiene el doble, la posibilidad, del doble de la cantidad de agua, de océanos que tiene nuestro planeta Tierra, que es evidentemente más grande que nuestra luna, así que estamos hablando de que un cuerpo celestial más pequeño del planeta Tierra podría tener el doble de agua que tiene la Tierra y eso es maravilloso porque nosotros, el planeta Tierra está compuesto de agua, ¿verdad? O sea, nosotros lo que tenemos, estamos todo agua, no todo, pero en parte. Entonces, los objetivos de esta misión, los objetivos principales son determinar la naturaleza de esta capa de hielo de la superficie y la naturaleza nos referimos a su composición, su grosor, esa profundidad que pueda tener, la interacción que está entre esa esa entre el nivel entre el final del hielo y el principio del agua, el otro objetivo es determinar la naturaleza del océano que está cubierto por el hielo y esas interacciones con el océano incluyendo qué tipos de sales, creemos que es un océano salado, pero qué tipos de sales, ¿verdad? Investigar cuál es la composición de la luna, en eso como muestro en el video, hay, se entiende que hay una capa volcánica, hay un interior de hierro, sin embargo, al enviar esta misión de habitabilidad, vamos a poder conocer mejor sobre esos diferentes niveles, esas diferentes capas que compone la luna y caracterizar la geología de la luna y esas geologías fueron las imágenes que les mostré anteriormente, si vemos que hay algunos patrones como hablamos ya sobre las protuberancias, la concavidad, la forma en que se ve y más que eso, pues ahí entramos en, como dice el video, los colores, ¿verdad? Estamos viendo que hay unas áreas que son bien blancas, medio azuladas, hay otras áreas que entendemos que no están compuestas de hielo, que entonces son estas marcas que vemos color marrón, importante que en el video constantemente señalo que las imágenes están coloreadas porque nosotros al ver la luna no la estamos viendo en el contexto en que nosotros vemos las cosas como todos los días, así que estas imágenes están coloreadas y es importante porque uno de los investigadores de esta misión siempre nos hace, siempre que le presentamos a los estudiantes la misión y cuando le empezamos a hablar sobre por qué es tan importante esta misión y cuáles son estos elementos que estamos tratando de buscar y caracterizar, siempre nos dice que hay un grado de creatividad que tenemos que pensar en que esto sigue siendo desconocido y que aunque lo estamos caracterizando dentro de lo que nosotros conocemos desde el planeta tierra y de nuestra experiencia en el planeta tierra podemos sorprendernos así que Andrea disculpa tengo una pregunta anónima dice cuánto tiempo le toma a Europa Clipper en llegar a la luna Europa de Júpiter y cuánto tiempo estará enviando datos ah perfecto si vamos a llegar a eso prontamente pero qué bueno que hiciste la pregunta porque eso quiere decir que estás pendiente del trayecto así que le agradezco la pregunta vamos a llegar prontamente a esa a esa información así que cómo va a estar esta nave esta sonda Howard cómo va a estar energizada va a estar energizada por paneles solares va a ser esos flybytes que les mostré son 50 por el momento en algún momento se pensaron que iban a ser menos ahora mismo estamos ya hace unos años este en de acuerdo con la cantidad que son 50 quizás puede ser que haya uno que otro más pero por el momento 50 este y algunos de estos pueblos van a ser tan cerca de la luna que en su en su en su en su área más cerca va a estar a 16 millas de la superficie y eso es chiquísimo y aquí estaba hablando sobre los repasos lo que hablamos en el video de cómo llegamos hasta aquí porque sabemos que en esta luna hay una alta posibilidad de encontrar agua salada porque sabemos que hay una alta posibilidad de que sea un solo volcánico y después en estas misiones anteriores como el Pioneer 10 y 11 como Voyager 1 y 2 en la década de los 70 luego vino Galileo y los datos que trae Galileo son los que sugieren que hay un océano debajo de la superficie de hielo como mostré anteriormente las fotos que tenemos más recientes son de Juno voy a avanzar un poco porque sé que están buscando la información de la trayectoria entonces los instrumentos los instrumentos de esta misión son son diseñados específicamente para la misión tienen nuevos instrumentos y estos nuevos instrumentos se orientan hacia la luna cada vez que se hace el recorrido cada recorrido entonces aquí le puse una imagen esto es como un modelo me parece que del año del 2022 así que hay imágenes más recientes incluso se puede entrar a la página de Europa en YouTube y hay un live del montaje que se ha estado dando hay sensores que son para el campo magnético y el plasma que son los EMC y el PIMS hay sensores para el análisis químico como tal que es el Master SILSUDAM las imágenes que tenemos una cámara espectacular que va a estar haciendo un mapping o sea un mapeo en parte de toda la luna para tener completa de la luna y hay una bóveda que pueden ver que es de titanio y aluminio para proteger a los componentes de la gravitación entonces aquí están un poco separados los instrumentos estos son este modelos de cómo se ven en computadora ahí tienen el primero es la cámara que es obviamente para estudiar la actividad geológica toda la superficie como se ve por fuera el ITEMIS que es el imaging system recoge las imágenes con luz infrarroja y puede detectar si el agua está caliente o ya estos cambios de temperatura en las áreas donde el agua está cambiando de temperatura el ultraviolet espectrogram que va a reconocer luz ultravioleta y va a crear imágenes sobre la composición de la atmósfera y eso está súper chévere porque esto es parecido a la imagen que les mostré del James Webb que decía que había oxígeno carbono pues en España en esa misma dirección y el mapping del spectrometer que en el largo de onda infrarrojo también hace una mapa de la distribución del hielo o sea que entonces estamos viendo ya la superficie de ese hielo va a buscar las marcas de sal y otras marcas orgánicas en esa superficie además tenemos el magnetometer que nos va a ayudar a confirmar la existencia de ese océano su profundidad su salinidad o sea que este va en acorde con el otro o sea que los instrumentos uno y otro se complementan el PIN que es el magnetic sounding que colecta información sobre los campos magnéticos que también nos va a dar información sobre ese océano el gravity radio science que nos va a dar los puntos de gravedad los va midiendo a través de esos recorridos y eso entonces pues nosotros sabemos que los los cuerpos celestes interactúan unos con otros y la gravedad afecta en cómo esos cuerpos interactúan nosotros lo vemos con la luna así que en este caso eso nos va a ayudar a medir esas esas interacciones el el radar para el Europa Assessment Sounding que es en un se llama RISON y esto va a penetrar en el hielo para estudiar la estructura del hielo entonces no solamente como en la profundidad como el anterior que les mencioné sino no solamente entrar y ver la profundidad y la distribución del hielo sino que en este caso vamos a ver la estructura cómo está organizado ese hielo entonces tenemos el Maspex que usa las huellas de las humaredas las humaredas es lo que les mostré en la imagen del principio que sale como unos unos flujos de vapor esos flujos el Maspex va a buscar el análisis de esas humaredas y es la composición química del océano y el Dust Analyzer va a ver los pedacitos de que se desprenden de esa superficie los pedacitos que se van desprendiendo de la superficie para estudiar esa química que existe en la superficie entonces ¿a qué división pertenece esta misión? pertenece al NASA PSD que es el Planetary Science Division esta nave es parte del Planetary Fleet aquí vemos a Clipper en esto en el año pasado se lanzó Psyche está Juno en funcionamiento Juice se lanzó también el año pasado y van a estar orbitando Pupiter entonces aquí el lanzamiento y vamos a hablar de lo que nos preguntó el participante que nos comentó Valeria el año de llegada a Júpiter es el 2030 eso quiere decir que cuando lancemos este año se tardaría 6 años en llegar a Júpiter la misión va a estar sobrevolando haciendo esos flybys 50 flybys en 3 años en 3 años va a estar haciendo los flybys este hay un año en que se toma después de haber llegado a Júpiter se trae aproximadamente un año en caer en el ritmo en la órbita que necesitamos así que 6 años un año en acomodarse y luego entonces 3 años de enviar información adicionalmente no enviaría información todos los días y ni siquiera en el justo momento en que recoge la información eso va a depender de la capacidad de memoria de su capacidad energética en ese momento este así que eso va a estar enviando la información como en packets tiene dos tipos de asistencia que es la asistencia de gravedad en Marte y en la tierra por lo tanto sale de la tierra y yo creo que tengo una imagen aquí sale de la tierra pasa por Marte luego vuelve y sube coge la asistencia de la tierra y entonces vuelve y sale hasta que llega a insertarse en la órbita de Júpiter y entonces aquí más o menos tenemos las fechas planificadas salimos el 10 de octubre de este año el año que viene estaríamos pasando por la asistencia de Marte luego el año próximo en 2026 estaríamos pasando por la asistencia de la tierra nuevamente para llegar en el 2030 en Centernal en la órbita de Júpiter entonces como les muestro en esa imagen ¿verdad? son 50 recorridos a través de tres años y les voy a poner un video el video que tenía en la imagen anterior que me gustó mucho así que se los voy a ver Europa Europa es widely considerado la más probable lugar en el solar sistema beyond Earth para tener vida ahora ahora es un moon un icy world orbiting júpiter beneath its icy surface a global ocean of water everywhere on Earth that there's water there's life so we want to understand could Europa be a place where life might exist today three two one lift off Europa Clipper is the first mission dedicated to exploring Europa this is the largest interplanetary stagecraft NASA has ever built and launched we have the right team the right technologies to leverage to go to Europa now and unlock those mysteries that are just waiting for us the pictures we're going to get from Europa Clipper are going to blow our minds how could you not be excited about something as monumental as this la misión sale desde el Kennedy Space Center que queda en Florida sale como dije el 10 de octubre mediodía el cohete que propulsa que va a sacar la nave un Falcon Heavy de la compañía SpaceX este como vieron ahí los paneles solares en el video la vieron quedarse como abriendo este los si definitivamente una de las misiones más grandes en en todo el proceso que se ha llevado la misión ha abrado alrededor de 10 años desde que está aprobada en en organizarse construir los instrumentos probarlos por todas esas etapas este ¿tenemos preguntas hasta ahora? Por lo menos por aquí por Zoom no veo ninguna en esta imagen que le voy mostrando los recorridos es importante ver que hay recorridos donde instrumentos van a estar trabajando y otros instrumentos no van a estar trabajando en el área donde se encuentra el hecho de que está con la luna de Júpiter es parte del sistema del sistema de luna de Júpiter y hay unos periodos de radiación bien altos eso es importante porque hay que proteger los instrumentos de Júpiter como anteriormente una parte que se diseñó para proteger los instrumentos sin embargo no todos los instrumentos se pueden montar a la par o sea todos cada misma vez mientras estemos recorriendo así que hay algunos recorridos donde se usan unos instrumentos y otros recorridos donde se usan otros instrumentos hay momentos en que ciertos instrumentos van a recoger información que luego se va a utilizar esos datos para hacer otros análisis así que aunque no necesariamente el instrumento haga todo el análisis en el momento si se van a estar recogiendo otros datos para luego hacer otra interpretación de esos datos lo curioso con la cámara que va a estar haciendo el mapeo de Europa es que aunque por momentos entra cuando la nave entra bien cerca la cámara tiene que estar tomando imágenes para hacer como un hustle como un rompecabezas ¿verdad? para poder dar la vuelta completa así que no es como una foto de la luna desde lejos y ya sino que son un arreglo un array de fotografía este también quería mencionarles que como les había hablado de esa de ese interior de esa energía de la que habíamos estado hablando quería recolver a recalcar que es importante visualizar eso como las analogías que tenemos entre la tierra y estos otros cuerpos celestes en la tierra nosotros vemos que tenemos actividad volcánica y la actividad volcánica ha hecho cambios en nuestra superficie ¿verdad? esa la actividad también el movimiento de las placas tectónicas han ido cambiando cómo se ve el planeta tierra a través de los millones de años de su existencia así que de esta misma manera ocurre en otros cuerpos celestes hay unos movimientos unos cambios energéticos en sus superficies y eso hace que se cambien esos otros niveles que estamos viendo más arriba como sería la superficie de hielo en Europa entonces podemos hacer preguntas tenemos 15 minutos de preguntas si quieren que repita algo no tiene que ser una pregunta puedo volver a repetir vamos a ver Gracias. Ahora mismo salió una pregunta. Dice Luis Correa, ¿qué posibilidad hay de que la misión no sea exitosa? Wow, esa es una súper buena pregunta. ¿Qué posibilidad hay de que la misión no sea exitosa? Bien, esta misión recientemente pasó por un periodo de prueba porque hay unos cambios en radiación. Hay unos momentos de radiación muy fuerte y se hicieron unas pruebas para evaluar si la nave iba a poder sostener y poder enviar información durante esos periodos de radiación. Y las pruebas regresaron exitosas. Así que eso fue súper buena noticia. Hubo la posibilidad hace unos meses de que se retrasara el lanzamiento por eso. Así que en estos momentos estamos en un looper de para lanzar. De que la misión no sea exitosa, pues habría muchos elementos para que la misión no lo sea. Por ejemplo, si uno de los instrumentos fuera a afectarse de alguna manera, como quiera tenemos ocho instrumentos que nos darían información increíble sobre la luna. Además, en ese trayecto que está haciendo Europa Clipper, no solamente va a coger información de Europa, sino también estaría recogiendo información de Júpiter, de Io. Así que en ese sentido de que si, por ejemplo, un instrumento fallara, pues hay otros instrumentos que, como dije, que funcionan en complementarios, van a darnos información muy útil. Sobre todo los que tienen que ver con composición, los que tienen que ver con la geología, todos esos instrumentos funcionan intercambiando información. Si uno fallase, pues tenemos los otros que nos podrían ayudar en ese sentido. Si no fuera, si por ejemplo hubiese un rainy day, como ellas le dicen, un rainy day, un día que no estuviera yendo bien, y no se pudiera transmitir la información, por ejemplo, pues tenemos memoria para almacenar información hasta que se pudiera habilitar la transferencia de información. Los paneles solares funcionan, funcionan, que tienen movimiento, así que si fuera que de alguna manera estamos bajo de energía, quizás se podría alterar. No pienso que hay muchas formas en que la misión no podría ser exitosa. O sea, hay demasiadas maneras en que la misión puede ser exitosa que sobrepasarían cualquiera de esos elementos que digo, como, ah, bueno, pues si baja la energía o si un instrumento se pierde. Incluso, algo bien, un dato interesante es que como esta nave se construyó en diferentes partes de los Estados Unidos. Los instrumentos se construyeron porque es una misión que une a equipos que están en un lugar y en otro lugar dentro de los Estados Unidos. Cuando se llevan los instrumentos a montar la nave, uno de los instrumentos hubo un chip, como se hizo un pequeño golpe. Y ese pequeño golpe, que era casi indetectable, ese pequeño golpe hizo que se retrasara la misión por algunos meses en los que se determinaba si eso, se hacían todos los modelos pensables para ver si eso podía afectar el funcionamiento de la misión. Y en ese proceso de hacer ese modelaje de posibilidades, se exploraron posibilidades de que se espallara alguna otra de las partes. Así que esa pregunta es bien importante porque si bien siempre estamos pensando en el éxito, también tenemos que pensar en qué vamos a hacer si alguno de los instrumentos no está funcionando o si tenemos algún problema cuando se lanza. El Falcon ya ha lanzado, así que se supone que no haya ningún problema desde SpaceX, estamos esperanzados de que todo va a salir. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por esa pregunta. Sí, tengo otra pregunta. Anónimo dice, ¿el Europa Clipper se queda en la luna de Júpiter o regresar al planeta Tierra? Gracias por esa pregunta. Europa Clipper no va a regresar a la Tierra. Hubiese sido estupendo que pudiera regresar y en estos momentos no va a regresar. Tampoco se queda en Europa. No va a ser un aterrizaje en Europa. Por el momento se mantiene que una vez haya cumplido con los recorridos va a estrellarse en Ivo y perdemos la nave. Por el momento. Hay algunos científicos de la misión que quisieran que se quedara orbitando. Así que hay un poco de diferentes opiniones, ¿verdad? Pero por el momento lo que se ha determinado es porque una vez está orbitando, ¿verdad? Lo que se ha determinado es que muy probablemente se estrelle. Incluso, gracias por esta pregunta porque me hace también pensar que no les he dicho qué va a pasar después de Europa Clipper, ¿verdad? Esto es una misión de habitabilidad. Es una misión de reconocimiento del área. Sin embargo, ¿qué va a pasar después? ¿Verdad? ¿Por qué estamos haciendo todo esto si no vamos a sacar nada de ahí físico, verdad? Vamos a sacar un montón de datos. Pero, ¿qué pasaría después? Después estaríamos hablando de un landing mission. Esto es una misión de reconocimiento. Lo que vendría después sería un landing. ¿Qué es lo que está pasando con la luna, con Marte, verdad? Que hubo misiones que estuvieron en ese proceso de reconocimiento y ahora ya tenemos rovers. Así que, gracias por esa pregunta porque me quedó valor. Tengo otra preguntita por aquí de Marisol Suárez. ¿Sienta esta misión las bases para continuar investigando sobre otras lunas? Sí, definitivamente. Incluso porque es una de las misiones más recientes y es bien importante porque ahora mismo esta es una misión de NASA, de Estados Unidos. Sin embargo, hay otra misión que se llama JUICE, J-U-I-C-E, que está también yendo cerca de, que está en esa imagen del Planetary Field. Déjame ver si se la subo. JUICE está, mira aquí, de Europa. Así que está y estos datos, vamos a poder usar los datos de una y otra para tener más información. O sea que, que es, es sumamente importante que esta, esta misión se esté dando y se está usando como precedente, o sea, como partida a misiones que irían más adelante a Neptuno, a Urano. Así que estamos cada vez, verdad, acercándonos a esos límites de nuestro sistema solar. Sí, gracias por esa pregunta, Marisol. Perfecto, pues no veo ninguna otra pregunta, así que vamos a estar cerrando, déjame prender mi camarita. Me doy stop sharing. Ay, espérate, creo que veo, ah, no, está bien, ya abrí, no es una pregunta. Ok, pues nada, muchas gracias a todos por participar de este webinar traído a ustedes por el Eco Exploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Gracias a nuestros apicadores por ayudarnos a hacer esto posible. Y también, pues gracias Andrea por ser nuestros recursos en el día de hoy. Recuerden que si desean volver a ver este o alguno de los pasados webinars, pueden visitar la galería de videos en el Facebook del Eco Exploratorio o seguirnos en YouTube para que reciban una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. Y pues para más información, acceden a ecoexploratorio.org slash ciencia virtual todos juntitos. No olviden seguirnos en las redes a través de Facebook, Twitter, Instagram, donde encontrarán calendario de futuros webinars y cómo pueden registrarse. Y también, recuerden darnos un like y compartir nuestras publicaciones para que más personas disfruten de nuestras actividades. Para más información de nuestros servicios, pueden comunicarse al 787-281-9090 o escribirnos a webinar arroba ecoexploratorio.org. Y pues finalmente, no se pierdan de nuestro próximo webinar que trata sobre la bioluminiscencia que será el 30 de octubre a las 11 am. Y tampoco se pierdan del lanzamiento del Europa Clipper que será el jueves 10 de octubre. Y pues hasta aquí, gracias por el apoyo y que tengan todos un buen día. Gracias.